El lenguaje es constructor y destructor de personas, comunidades y hasta de sociedades. Jean Paul Mejía nos explica la importancia del lenguaje en todos los ámbitos. Cuando estamos hablando del lenguaje tenemos que, digamoslo así, meternos también en el asunto de cómo nos construye, qué hace, el habla, la lengua. También yo, por ejemplo, como docente de lenguas he tenido la posibilidad de adquirir otras oportunidades precisamente por saberla, saber inglés, italiano o el mismo español. La lengua nos construye y la lengua es la que nos posibilita de una u otra manera permanecer en nuestros ambientes o salir de ellos y potenciar eso que nosotros estamos buscando. Generalmente la literatura nos cuenta también que la lengua es poder, ¿cierto? Poder, porque es también acción, porque también es ese asunto de lo improbable y cómo se vuelve factible, verosímil o veraz en un asunto de la escritura o también de la puesta en acción o en escena de lo que nosotros hacemos. El lenguaje, de una u otra manera, nos está construyendo día a día. Nos dice qué hacer, por dónde meternos y qué es lo que estamos buscando y nosotros darle la respuesta mediante a la acción. ¿Cómo se da entonces ese paso del decir y el pensar al actuar? Un asunto muy importante es esa transición del hablar al actuar. Siempre hemos tenido muy presente que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero generalmente nos quedamos en palabras, generalmente nos quedamos soñando con el asunto de lo que deseamos, de esas cosas inalcanzables, pero cada vez que nos construimos, cada vez que mencionamos, cada vez que nos acercamos, así sea por medio de la palabra, al asunto que soñamos, es ahí donde empezamos a actuar, es ahí donde empezamos de una u otra manera a construir lo que es nuestro futuro. Nos damos cuenta que la palabra construye, pero también destruye. En el lenguaje también existe ese asunto, digamos, negativo de la lengua y de la deconstrucción. Cuando nosotros menospreciamos al otro a través de la lengua, cuando nosotros insultamos al otro, cuando hacemos de todo esto que es la belleza de la lengua y del lenguaje, lo volvemos o lo matizamos con la oscuridad, con lo negro, con lo negativo, empieza entonces la gente también a destruirse, a llevar a cabo incluso pensamientos negativos y así mismo construyendo o deconstruyendo en términos de lo oscuro y de lo negativo. Entonces, ¿cómo salimos de lo negativo? Ese asunto de salir de la oscuridad o de lo negativo definitivamente tiene que ser también a través de la lengua, a través del lenguaje, a través del pensamiento, cómo nos lleva a crear eso que estamos buscando, salir del cotidiano, de esa oscuridad y empezar siempre a buscar como esa iluminación, que puede ser a través de los libros, pero que nos lleve, digamos, por un camino un poco más iluminado. ¿Cuál es el futuro del lenguaje para Jean Paul? Hay un asunto sobre el futuro de las lenguas y del lenguaje y yo creo que nos lo están dictaminando las nuevas tecnologías. Los emoticones, el asunto de que nosotros ya no escribamos tanto, sino que enviemos constantemente audios a quien nos está esperando un mensaje o una llamada. El asunto de poder comunicarnos con diferentes personas en diferentes lenguas o con una lengua franca. Generalmente nosotros nos han hablado del inglés como esa posibilidad de la lengua franca, de cómo el inglés nos posibilita interactuar con muchas personas en diferentes partes del mundo. El asunto ahí es si al aprender el inglés estoy perdiendo mi idiosincrasia y ahí también entonces el futuro de las lenguas se vuelve una sola y entonces una homogenización de eso que somos como seres humanos o si al contrario lo que estamos haciendo es buscando relacionarnos de mejor manera y pulir esas asperezas que de una u otra manera surgen también por medio de la lengua. Yo creo que hoy las lenguas o los lenguajes tienen una posibilidad y es el escrito, es la tecnología, el traductor simultáneo en el celular. Yo creo que allí se pueden facilitar ciertos asuntos de la comunicación que definitivamente la tecnología nos está llevando hasta allá. Muchas gracias a Jean Paul por enseñarnos tanto sobre el lenguaje. Estos negocios en tu mundo, inspiración para la acción.